Bienvenidos y bienvenidas en una nueva ocasión a esta comunidad, espero que te encuentres excelentemente bien. En el día de hoy voy a platicarte sobre la telenovela Perdona Nuestros Pecados, así que acompáñame y entérate conmigo sobre todo lo relacionado a esta telenovela. Dicho todo esto iniciamos con todos los detalles, en esta telenovela veremos lo siguiente. La relación de Andrés con Elsa se va a recuperar ya que gracias a la vida Eva vive y Eva está con ellos. Gracias a la gran insistencia de Andrés logró dar con el paradero de su niña, el corazón de padre le decía que su niña estaba viva y su gran instinto lo llevó a conocer a la bella criatura con la cual hizo con muchísimo amor con Elsa. Mientras tanto Elsa seguirá al lado de Horacio y Horacio comenzará a crearle inseguridades, diciéndole que cuando Elsa crezca y sea una mujer más adulta tendrá que vivir con los cuestionamientos de su niña Eva, diciéndole por qué razón la abandonaron o por qué razón ella fue también adoptada por otra familia. Sin embargo veremos otros detalles más. Silvia ha encontrado a Armando junto con Ángela. Esto ya no es un secreto para nadie, pero caramba ellos nunca se miden y no le importa hacer sus cosas delante de las personas, siempre y cuando ellos se encuentren satisfechos no importa para nada. En esta parte de la historia también, Silvia encontró a Armando con Ángela, pero Armando le pide por favor que se calle la boca y que no le comente a nadie. Armando recibe un atentado. Lo más probable es que esto fue un ajuste de cuentas porque Armando no es un hombre muy bueno que digamos. Luego de este ajuste de cuentas con Armando, él se tendrá que callar la boca ya que no hay muchas cosas buenas para él. Mientras tanto, luego de este callón de boca para Armando, Armando comenzará a pensar qué persona fue que le mandó hacer este atentado, ya que él presuntamente no tiene enemigos, pero hay personas que andan vigilándolo bastante bien, ya que Armando no es para nada bueno y siempre sale con una de las suyas. También veremos cómo Guillermina va a encarar a Armando y le va a preguntar si es verdad o no que Nora es su hija. Guillermina se encuentra bastante desafiante y no piensa pararle bolas a este hombre y le hace esta pregunta y le dice que por favor le diga la verdad, que ella ha esperado durante mucho tiempo volver a encontrarse con la niña que Armando le rebato de sus brazos y si, Nora es hija de Guillermina.